Estoy escuchando mucho Bad Bunny, me gusta mucho y me pone increíble. Es una sorpresa, no me lo esperaba. Ahí el calladita o el... Y la verdad que no se me motiva, me gusta, me gusta. Buenas noches, estamos aquí en derbi, en We are Padel. We are Padel. Creo que no hace falta más presentación, creo que todos sabemos quién tenemos aquí con nosotros hoy, Carolina Navarro, es número uno por nueve años. Nueve años. Y nada, pues lo primero que es tenerte, vamos, tenerte aquí es todo un placer. Nos hace mucha, mucha ilusión. Es maravilloso verte jugar aquí en Inglaterra. Muchas gracias, la verdad que estoy feliz. Nunca hubiera pensado que iba a venir aquí a jugar. Vamos, yo cuando me enteré de que veníais tanto tú como Sofía como otros jugadores, digo, tiene que ser broma, aquí en derbi, en Inglaterra, digo, jugadores de primer nivel mundial. Claro, te digo que nunca me lo he imaginado porque el Padel ha ido creciendo tanto que la realidad es que yo nunca pensé que iba a viajar por tantos países. Y la verdad que este año es increíble, tanto con World Padel Tour como ahora, bueno, en Europeo, aquí. La verdad, yo estoy encantada. Unas preguntas que estamos haciendo un poco a los jugadores de distintos países. Vale. ¿Alguna vez has fallado una bola y te has quedado mirando a la pala diciendo algo falla dentro de la pala, no sé yo, has sido que...? Ah, eso siempre, tienes que mirar a la pala, el sol, el viento y o inventarte algo. Claro, hay que tener un buen repertorio de excusas, ¿no? Alguna vez alguna excusilla así barata he puesto, pero pocas. Muy pocas porque no me gusta, odio poner excusas. Vale. Pero sí es cierto que alguna vez lo estáis, es que el poco me ha molestado, es que el viento, las palas, lo que sea. ¿Alguna vez has cantado una bola afuera que era claramente dentro, en plan de me ha hecho un ace, me ha vuelto a sacar, me ha hecho un saque directo y digo, fuera? Jamás he robado una bola. Nunca, pero nunca, ¿eh? Y de hecho yo soy terrible porque cuando las veo dudosas las doy por buenas. O sea, nunca. No puedo porque es que te juro que no me iría tranquila. Y alguna vez has dicho, vale, me lo están haciendo, me la están liando. Eso sí que... Y además ya sabes quiénes son las jugadoras que lo hacen. Anda, bueno, o sea, ya les tenéis... Sí, ya están caladas. Entonces vas con cuidado. Antes de saltar a la pista, si tuvieras que escuchar una canción, ¿cuál sería? Ahora, por ejemplo, fíjate, antes tenía una que era Left or Side Alone de Anastasia. Al final estoy escuchando mucho Bad Bunny y me gusta mucho que me pone increíble. Esto desde luego es una sorpresa. Esto no te lo esperaba. No me lo esperaba. Ahí el calladita o... Sí, fíjate, y la verdad que no sé, me motiva, me gusta, me gusta. Así que me ha con bastante power. Vale, pues entonces en relación a esto voy a preguntar también. Cuando ganáis, ¿tú eres de las que te gusta salir de fiesta a celebrarlo? Uy, yo soy poco fiestera, ¿eh? ¿Sí? Poco, demasiado poco fiestera. Pero, o sea, me gusta celebrarlo. Porque al final es súper difícil ganar. Es muy difícil y cada vez es más complicado. Pero a lo mejor sí que hay una cena o algo y ahí celebrarlo, sí. Tanto comirme luego de fiesta es más complicado. Pero bueno, si hay que hacerlo, se hace. Y si te tuvieras ir de fiesta, ¿qué sueles ver? ¿Te tomas algún cubatillo o 100% fit? A ver, no, qué va. No, yo bebo muy poco, ¿eh? Yo casi no bebo alcohol. Yo como mucho una copita de vino de vez en cuando. Y lo que sí me gusta, soy más de... O sea, no me gusta ni el alcohol duro, digamos. ¿Vale? Ni el gas, o sea, que tengo poca cosa. Me gusta la piña colada, o sea, son pedidas muy light. Piña colada, mojitos, caipirinha. ¿Vale? Pero poca cosa, yo... Vale, vale, vale. O sea, siempre que se puede intentamos mantenernos fit para cuidar la línea. Sí, pero no pues nada, sino porque no me gusta. Ah, bueno, bueno. No, pero sí, sí, me cuido. Me cuido bastante y los fines de semana es cuando como otras cosas, pero durante la semana sí que me cuido. Claro, porque si se tiene que poner a bailar el titi me pregunto, yo digo, vale, viene mejor un roncola o algo del estilo, ¿no? Sí, ahí necesito... Vino, yo es que más de vino, pero complicado, ya no bebo mucho. Vale. Pero de vez en cuando un poquito. Poca cosa. Vale. Y ahora, esta es la parte de la entrevista que 100% la quería hacer en español. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué se siente al jugar al lado de Claudia Jensen? Una de las futuras leyendas del pádel. Me siento mayor. Eso tampoco te lo esperaba. ¿Me siento mayor? No, la verdad que me siento muy bien jugando con ella. Tenemos que terminar un poco de acoplarnos porque la realidad es que es un pedazo de jugadora rapidísima. Creo que es una joda a la que tengo que darle mucho juego. Vale. Yo te voy a dar bastante pista, digamos. Yo estoy acostumbrado a lo contrario, a jugar sin precruzado, a tener yo... A tratar de meterme más en la pista. Y creo que en este caso tengo que hacer lo contrario. Lo contrario. Tengo que tratar de jugar un poquito más paralelo al medio para que ella, que encima de zurda, entre. Y tiene tiros muy frescos, muy rápidos y juegue. Entonces un poco... Estoy aprendiendo a jugar de otra manera. Calibrando, ¿no? O 46, estoy aprendiendo a jugar de otra manera. Es complicado. Es que es un combo que llama la atención, ¿no? Un gol para el puro. Esa de las más veteranas y de las... No, la más veterana. La más veterana y probablemente la más joven. Y la más joven, o sea, es algo que llama la atención y que bueno, que... Sí, la verdad que yo creo que le puedo un poco de tranquilidad, experiencia o tal, y ella me puede hacer frescura, tiros rápidos y bueno, es un torbellino la chica. Y ahora mismo, ¿con quién entrenáis? Porque has estado algún tiempo con Manu Martín o es simplemente de... No, no, yo sigo. Yo estoy con Manu Martín. Ella está entrando, bueno, entre Pozón y su padre, ahí en 2.0. Sí. Y bueno, cuando estamos en Madrid, que no estamos nunca, a veces voy yo con ella, a veces viene ella conmigo y... Bueno, pero tengo un poco tiempo para entrenar porque no estamos. Mira, yo donde estoy ahora, ella está... Un poco lejos. Por selecciones, ella está jugando a otro y ya llegamos y nos vamos a Santander. ¿Y cómo es Manu Martín? Porque es uno de estas personalidades dentro del panel que todo el mundo habla de ella, ¿no? O sea, yo estoy ahí en Getafe con mis amigos y siempre me dicen, pues estos vídeos de Manu Martín que viene a estar, no sé qué. ¿Cómo es entrenar con él? Mira, entrenar con él es una... Y no es un tópico, es una maravilla. La verdad es que es un tío increíble. Es muy bueno también en pista, obviamente, ve muy bien los partidos, es muy claro dando las tácticas, que es lo primero que yo le dije. Yo quiero claro y conciso, pues si no me lío. Y la verdad que el tío es muy bueno y como te digo, personalmente es increíble. El tío lleva todo para adelante, el tema de YouTube, es influencer, pero es que a nosotras no nos descuida para nada. Y yo estoy encantada. Que es capaz de compaginarlo todo, vaya. Sí, la verdad que el tío compagina todo y me encanta. La verdad que estoy encantada. Es que no puedo decir cosas buenas de él. No sé si eso se transmite a través de la pantalla como es, pero yo creo que es lo que veis. Es un buenazo. Pues le mandamos un saludo a Manu Martínez de aquí. Manu. Y nada, vamos con la siguiente. Golpe favorito. Hombre, la bajada de pared de revés. La bajada de pared de revés. Cuando entra ahí. A mí no me entra nunca. O sea, que nunca ha sido mi golpe favorito. Sí. Me parece muy complicado. No, al final el golpe favorito tuyo es el que te sale mejor. Sí, eso es. Y entra. El más efectivo, ¿no? Claro. Entonces es siempre el golpe favorito allí que ese. Bueno, no entra siempre, pero bastante entra. Vale. ¿Jugadora y jugador favorito? Jugador, me gustan tanto, bueno, yo voy a tirar por mi época, tanto Vela como Juan Martín. Son dos jugadores muy diferentes. O sea, es como Nadal y Federer. O sea, son dos jugadores muy diferentes y me encantan los dos. Las dos leyendas del pádel. Las dos leyendas. Sejaron así su sellito para la historia. Sí, las dos leyendas del pádel. Y jugadoras, joder, eso, perdón. Eso lo cortamos. Nada, nada pasa nada. Eso es complicado. Es que no sé si mojarme. Es que sería una mezcla de varias. Está una, una. ¿Quieres que me moja yo? Me gusta mucho Paula José María. ¿Anda? Y Ari. A mí Ari. Para mí Ari es la. Para mí Ari es la más completa. Perdón, me moja demasiado, pero para mí Ari es la más completa. Me gusta mucho. A mí es mi favorito también. Experimental, de golpe, de todo. Lleva mucho tiempo ahí y vamos, la conozco. Y todavía tiene trayectoria para seguir subiendo. Muchas. Completamente de acuerdo. Te voy a decir, algunas personas influyentes dentro del mundo del pádel, me gustaría que la describieses con una palabra. Vale. Vale, primero. Claudia Jensen. Desparpazo. Y una bomba, es que es una bomba. Vale. Manu Martín. Buena, es que es tan buena persona. Claudia también, pero el hombre me ha dicho una palabra. Me viene a la cabeza lo buena gente que es. Vale. Aparte de un gran profesional, me ha dicho una palabra, perdón. ¿Y Cecilia Reiter? Cecilia es una grande la tía también. En pista, ah, bueno, me ha dicho una palabra. Uf, una palabra. Es difícil, ¿eh? Sí. Es una, te he dicho una grande. La verdad que la tía es, para mí, es la jugadora que mejor lee los partidos. Vale. No sé, que no sé qué más decir, pero una palabra es complicado. O sea, podríamos decir igual. Me gustan esas dos. Y aparte es guerrera y luchadora. Vale. Y aparte, mentalmente, me refiero a la manera de ver y leer los partidos, es la mejor. Vamos a notar que, por cómo hablas, se nota que has aprendido mucho de ella. Muchísimo. Muchísimo. Y que le tienes sobre el cariño. Sí, sí, la verdad que en pista, que a veces parecía que me, tal, al contrario, y ella me iba diciendo más o menos lo que tenía que hacer. Y a veces yo me olvidaba, porque soy un desastre. Y me repetí, hay una de las cosas que, en pista, porque lo ve muy bien. Vale. Y la verdad que, sí, aprendí mucho de ella. Y ahora tengo que intentar yo ser la que, la que. Lea esos partidos y. Claro. Ahora yo tengo que aprender eso. Vale. Ari Sánchez. Me está diciendo una palabra y me estoy enrollando. Ari Sánchez. Ari Sánchez. Una palabra muy difícil. Te digo yo la mía. Venga. Magia. Magia. Ari Sánchez. Para mí es la jugadora más completa. Déjame que sean tres palabras. Venga, te lo compro, te lo compro. Y ya la. Y Martita también. Pero es que eso estamos listos ya. Y ya la última, Martita Ortega. Martita Ortega. Nada, me ha dicho muy no, eh. O sea, Martita, no sé qué decir de ti. Que ya he dicho muchas cosas. Martita Ortega. Elegancia en la pista. Muy bonita. Esa me ha gustado. Esa te ha quedado bien. Sí, es que es verdad. Bueno, pues. Muchísimas gracias por dedicarnos a los diez minutitos de tu tiempo. Como te he dicho. A los que necesites. Nos hace una especial ilusión tenerte aquí en Padel Drive, en Inglaterra. Es todo un placer. Y bueno, te voy a dar un abrazo. Claro. Nada, muchas gracias a vosotros por seguir haciendo que el Padel crezca aquí fuera de España, que es importante. Y nada, por estas iniciativas que son muy buenas para el Padel. Antes de que me olvides, nos olvidaba una cosa, Carolina. Es que Carolina vino aquí a Inglaterra y cuando estaba haciendo la maleta se dejó una cosa olvidada. No pensó en algo, ¿no? ¿Aquí yo me dejó una cosa o en Padel? Casi entro en pánico, porque yo sin móvil no vivo. Entonces, aquí mi amigo. El Salvador. El Salvador me ha dado un cargador y mañana te lo devuelvo. Hombre. Oye, ¿en el aeropuerto también necesito ese? Yo en el aeropuerto también. Te lo regalo, si no, ¿eh? No, no, no. Acuérdate de mí. No, no, hombre. Yo me acuerdo igualmente de ti. Oh, qué bonito. Bueno. Pues, muchas gracias, Carolina. Venga. Muchas gracias, ¿eh? Venga, de nada. Gracias.